¡Hola! Bueno, bienvenidos a otro vídeo y hoy os traigo una cosa muy guay que me apetecía mucho hacer porque es mi canal. Bueno, hoy os traigo un test de inteligencia para perros y hoy vamos a hacer una competición. Entra mi perro, que no sé si lo habéis visto por Instagram, que está en todas partes y si no lo habéis visto... Y si no lo habéis visto, seguidme que lo dejo abajo y con... ¡Chico! ¡Que lo hemos traído el invitado! Hay tres pruebas, ¿vale? La primera es ponerles una toalla encima de la cabeza, a ver cuánto tardan en quitársela. Quien menos tarde... ¡Quién menos tarde! ¡Quién menos tarde! Ganará. Después hay otra prueba que es esconder una chuche debajo de la toalla y a ver quién tarda más en cogerla. Y la última prueba es esconder una chuche en un sitio que ellos lo vean donde se esconde, sacarlo 10 segundos fuera de la habitación y a ver si lo encuentran. Y quien lo encuentre antes, gana. Y va a ganar el mío. Así que nada, empezamos. Dile que es el siguiente, por favor. Chicos, sí. Chicos, sí. A por... Chicos, sí. No, porque no le ¡Muy bien! Vale, pues mira Darías también aquí ¡Muy bien! Bueno, ahora la última prueba para chicos La voy a esconder A ver, a ver dónde va Chicos, ven Ahí Ahora venga, para afuera 10 segundos, venga, sí Corre, corre, corre ¿Estás contando? Yo tampoco Venga ¡Apro! Joder, que está abriendo ¡Arco, Toma! ¡Arco! ¿Qué es la cosita? Mira, ¿lo ves? Aquí, ¿vale? Vale Pues ahora Nos la llevamos, venga Uno Dos Tres No ¿Qué es lo que nosTransa? No está. No está. No está. No está la otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¡Ay, por Dios! bien ha ganado chicos bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo que cuando estéis aburridos en vuestra casa le hagáis esto a vuestros perros pobrecitos y nada hasta el próximo vídeo